Hola, hola a todos mis niños del Liceo José Ortega y Gasset. Estimados padres, estimadas madres de familias, para mí un gusto trabajar con cada uno de sus pequeños y en esta ocasión podremos trabajar también con ustedes como representantes de mis niños. Como ustedes saben, a lo largo de estas tres semanas hemos venido trabajando con los pequeños, herramientas y estrategias de contención emocional con la finalidad de que sus hijitos se vayan sintiendo seguros y confiados desde su hogar, aplicando ciertas estrategias que les va a ayudar a regularse emocionalmente. Y en esta ocasión quiero aprovechar esta oportunidad que me han brindado mis autoridades para brindarles o tal vez reforzar estas otras herramientas que les pueden ser útiles en este confinamiento. Una de las estrategias planteadas es generar pensamientos positivos y es justamente en eso en lo que quiero basarme. Estamos acostumbrados ahora a revisar las noticias y no tener tantos pensamientos positivos, sino más bien información que nos genera preocupación. Pero en esta ocasión no quiero tocar ese tema, sino más bien la importancia y el impacto que tiene a nivel cerebral el trabajar pensamientos y emociones positivas. Es por esta razón que el Departamento de Consejería Estudiantil realizó una charla con todos los docentes para generar motivación en cada uno de ellos. ¿Y cómo hacerlo? Pues con la mejor motivación que nosotros podemos tener, que son nuestros niños, nuestros queridos niños. Les he pedido a algunos de ellos que me ayuden con ciertos mensajes que les puede generar empatía, que les puede generar motivación a mis profesores en esta dura situación en la que nos encontramos. Y parte de las estrategias del Ministerio de Educación justamente es cuidar nuestra salud aprovechando nuestro tiempo. ¿Y qué mejor cuando nosotros le enviamos este tipo de mensajes positivos de cada uno de mis niños? Observemos ahí, les queremos mucho, gracias por todas las tareas que nos están haciendo, I love you, son muchos de los comentarios de mis pequeños. Gracias profes, les queremos, profes, les extrañamos. Cada uno de mis pequeños está generando ese tipo de sentimientos hacia mis docentes. Los extraño, los quiero, veamos otros por acá, los quiero, profes, cuídense mucho. Gracias por guiarnos a pesar de las circunstancias, les queremos mucho y valoramos el trabajo que hacen. Extraño a Liceo, en especial a todos mis amigos. Extraño mucho a Liceo y a mis profes con todo mi corazón. Quisiera volver a Liceo para ver a mis compañeros y maestros. Una niña también nos dice, volveremos a encontrarnos. Las extraño, quiero volver a clases. Miren, ya quiero regresar a Liceo porque me divierto y aprendo. Hola profes, les extraño mucho. Son justamente estos mensajes, queridos niños, padres de familia, que nos generan mucha motivación, que nos generan ese incremento de nuestra energía, de nuestra buena vibra. Y es por eso que les estamos eternamente agradecidos. Asimismo, como estamos generando esto con mis profesores, es importante que desde el hogar, ustedes también trabajen en este tipo de creación o generar pensamientos positivos. Porque lo que va a hacer es hacernos sentir más seguros, más confiados y sobre todo más amados por cada uno de nuestros seres queridos. Así que en esta ocasión quiero aprovechar para que ustedes se conecten a nivel familiar, generando estos espacios de reflexión y sobre todo generando mensajes de forma positiva. Yo les agradezco enormemente por abrirme ese espacio de su tiempito para ver este video, para escucharme, y cualquier duda o inquietud gustosa seré de atender. Un saludo a cada uno de ustedes, un abrazo de contención y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!